Pero claro Nico, acá estamos por supuesto y aquí nos vamos a quedar hasta las 10 de la noche, obviamente. Un saludo para el gran Francisco también ahí del otro lado que lo vi llegar. Nosotros acá les proponemos seguir por lo menos un poquitito más, una media hora más, con buen folclore. Con el folclore bien nuestro, bien entrerriano, bien con nuestra idiosincrasia. ¿Por qué? Porque ya les voy a estar adelantando que se viene una de las voces más privilegiadas que tiene nuestra queridísima provincia de Entre Ríos. Ella es oriunda de la localidad de Diamante, pero hace algún tiempo que vive aquí en la capital de la provincia de Entre Ríos. Nos va a deleitar con chamarritas, con canciones bien nuestras por supuesto. Estamos hablando de la gran y pido un fuerte aplauso desde allí, desde sus casas también, desde cada uno de los lugares en donde ustedes se encuentren, a la gran María Cuevas. Mientras lloran los auses, junto al gran Paraná. Perdón, perdón, perdón. ¿Puedo empezar de vuelta? Me distraje con la cámara, mirá. Perdón, perdón. Ahí vamos, de vuelta. Si querés charlamos un poquito, si te parece ahora, una genia. Muchísimas gracias por estar junto a todo tu equipo, tus músicos. Y bienvenida, bienvenida a este escenario de ayudar a hacer bien. Gracias, felicitaciones a todo el equipo por esta gran movida solidaria que están haciendo, es un gran trabajo. Y bueno, por supuesto, para nosotros es una alegría enorme poder aportar nuestro granito de arena. Bueno, ¿desde hace cuándo acá en la ciudad de Paraná? Hace 24 años ya, varios años ya, toda una vida, digamos. Bueno, y me imagino también que como año tras año han podido acompañar esta jornada, acompañada también de los músicos que siempre se suben con voz arriba de los escenarios. ¿Con qué nos vas a estar deleitando en estos poquitos minutos que tenemos junto a los artistas de nuestra provincia? Bueno, vamos a hacer la música que nos caracteriza a nosotros, los entrerrianos, chamarrita, chamamé también. Así que bueno, a toda la gente del otro lado que está, ojalá que lo disfrute tanto como nosotros. ¿Con qué arrancamos entonces, María? Vamos a arrancar con Tristeza Litoraleña, que es una canción de Nelly Omar y José Canet. Mirá qué loco, ¿no? Porque ellos componen tango y tanto le ha gustado nuestro litoral que le compuso una canción. Y además Nelly Omar es una de mis grandes referentes, así que todo en un mismo combo. Completito entonces para darle el arranque nuevamente al mini recital que tenemos preparados para ustedes ahí en sus casas. Se presenta aquí en el escenario mayor de Ayudarase Bien, María Cuevas. Mientras lloran los sauces junto al gran Paraná, voy cercando las aguas de mi azul litoral. Y en la paz de la tarde, no hago más que intentar, que sonrino, pero no te cuento perder. Llega a evocar el ranchito aquel donde yo nací cuando en mi niñez era tan feliz. Hoy me haces clamar, escucha qué linda edad. Mientras lloran los sauces junto al gran Paraná. Voy cercando las aguas de mi azul litoral. Ya va entrando la noche, ya va entrando la noche que me invita a soñar y un lejano reproche me hace al fin recordar. El ranchito aquel donde yo nací cuando en mi niñez era tan feliz. Bajo el cielo azul de radiante luz lindo era vivir. Hoy los verdes juntos me hablan de un olvido, de un idilio truco y un amor perdido. Y el ranchito aquel donde yo nací cuando en mi niñez era tan feliz. Hoy me haces clamar, escucha qué linda edad. La de ser el gurín. Hoy está Cristian Dappen y el flaco Luis Miguel Faría en acordeón. Y bueno, también está el bajista que quedó en Concordia, no pudo venir por esto de la pandemia, ¿no? Los estaba escuchando recién, todos totalmente compenetrados en lo que estaban haciendo. Se notaba muy disfrutado también, por lo menos la primera canción. Y me imagino que cada vez que se suben al escenario pasa esto, ¿no? De querer transmitir todo lo que uno siente con nuestra entrerrianía, con nuestras músicas a todo el público. Totalmente, totalmente. Estamos extrañando muchísimo los escenarios. Y la verdad que pudimos juntarnos por fin una vez para ensayar, como para presentarnos acá. Así que bueno, con ganas de volver ya a salir. Y bueno, ojalá que pronto salga la vacuna y todo vuelva a la normalidad. Y creo que vamos a ser mejores personas aún. Pero en la cuarentena, María, pasaron cosas. Incluso estuviste componiendo, estuviste presentando un nuevo tema musical. Sí, por supuesto. Estamos fuera de los escenarios, pero no estamos de vacaciones. Seguimos trabajando. Estaba produciendo un disco. No letras mías, pero sí tenía muchas ganas de grabar ya lo que venía haciendo, lo que vine haciendo en todo el verano pasado. Y bueno, grabar también unos temas que ya tenía ahí en el repertorio para hacer. Se aprovechó el tiempo para otras cosas. Viene entrerrianos. Así que bueno, más que nada se ocupó el tiempo en producir videos, en producir canciones. Así que bueno, ahora... Y algo de eso es lo que vamos a compartir también a continuación. ¿Qué se viene? Se viene Ojitos Color del Tiempo, que es una chamarrita bien entrerriana de Juan Carlos Mondragón. Ojitos Color del Tiempo entonces de la mano de la gran María Cuevas. Ojitos Color del Tiempo. Ojitos Color del Tiempo con su cambiante mirar. Va recorriendo horizontes que yo he recorrido ya. Las tardes de mi entre ríos te dieron su inmensidad. Curí, curicito mío, no te canses de mirar. Las sendas que tú recorres, yo las quiero desandar. Curicito, curicito, no mires nunca hacia atrás. Sigues con ojos de tiempo mirando hacia el más allá. Tú te encierras en la infancia, dulce caja de cristal. No la rompas, curicito, que me puedes ver llorar. Llevame por esas sendas que reviven tu mirar. Déjame correr contigo y junto al río soñar. Las sendas que tú recorres, yo las quiero desandar. Curicito, curicito, no mires nunca hacia atrás. Sigues con ojos de tiempo mirando hacia el más allá. Curicito, curicito, no mires nunca hacia atrás. Y hacer este humilde aporte desde nuestro lugar. Estábamos hablando antes de esta canción de que ocuparon de alguna manera los artistas este espacio de tiempo sin el contacto con el público para poder seguir creando. Y vos particularmente hiciste una canción para nuestros pescadores. Si uno habla de Entre Ríos, habla del río y también de esta actividad. ¿Qué contaste en esa canción? De hecho, interpreto muchas canciones de pescadores porque vivo y vengo de una familia de pescadores. Vivo con mis hermanos que también son pescadores aún. Y la verdad que no compongo yo temas, sí interpreto. Y en este tiempo pude grabar, ¿cómo se llama? Piel de Cobre. Piel de Cobre, que es uno de los temas más representativos para mí, de Marcos Pereira y de Manuel Lazo, que habla de este oficio tan duro de los pescadores, ¿no? Y de alguna manera también homenajeando a todos nuestros pescadores y muy particularmente vos a tu familia. Exactamente, en estos tiempos tan duros, ¿no? Donde la naturaleza nos está dando un poco de nuestra propia medicina también. Bueno, María, ha sido un placer escucharte, poder compartir estos momentos junto a vos. Nos vamos a despedir con un temita más. ¿Qué es lo que se viene ahora? Siestera, otra chamarrita bien movida para la casa, para que corran los muebles, para que se pongan a bailar. Viene Entre Riana también, de Hugo de Uraxec, la siestera. La siestera, entonces, nos vamos con esta gran artista desde el año 2015. Solista ha pasado también por los grandes escenarios de la provincia de Entre Ríos. Compartimos y así la despedimos a María Cuevas. El sol se colgó en lo alto sobre la siesta entre Riana. Juegan la brisa caliente entre la ciudad ventana. Se hace silencio en los ranchos y un caminito desierto, de cuando en cuando se escucha el ladrido de algún pelo. Bajo el hombús solitario se agrupan los animales, y en el azul horizonte serpente a los trigales. Siestera, siestera, chamarrita montarás. Ternura de rancho, pobre merodilla de toretas. Siestera, siestera, chamarrita montarás. Las abejas se van tejiendo, el aire con su zumbido, y la chicharra revienta con su mágico chichido. El aromo suelta el viento, su florcita perfumada, y en el alero del rancho juega inquieta la tatuara. Las achiras majestuosas, con su hermoso colorido, salpican de anaranjado el suelo de mi entre ríos. Siestera, siestera, chamarrita montarás. Ternura de rancho, pobre merodilla de toretas. Siestera, siestera, chamarrita montarás. Muchas gracias, la gran María Cuevas. Muchísimas gracias por estar compartiendo estos minutos aquí en una nueva edición de Ayudar hace bien. Nosotros volvemos al estudio mayor precisamente de esta jornada en 11 por todos, compartiendo nuestros artistas. Es increíble lo que hemos tenido aquí de la mano de artistas de Diamante. Mucho diamantino por acá que, por supuesto, está compartiendo y está, de alguna manera, transmitiendo entre Rianía a través de sus canciones. Aquí los esperamos, chicos. Pau, buen diamante. Movió una baldosa y sale un musiquero, alguien tocando la guitarra, cantando. Mucho talento. Sí, sí. Totalmente. Es cuna, es impresionante, es impresionante. Tirar una pala y no sé qué pasa. Pero bueno. Un abrazo grande a toda la gente de Diamante. Un abrazo grande a toda la gente de Diamante. Era un chiste, era un chiste. Aclaro que era un chiste si no me retan. Gracias, Pau. Hasta luego. Hasta luego.